Música Pareces una rosana, bonita y olorosa Y atraes a los hombres, con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres solo una yedra, bonita y olorosa Parecida al rosal Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Y atraes a los hombres, con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres solo una yedra, bonita y olorosa Parecida al rosal Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes Tu pana su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer Pareces una rosana, bonita y olorosa Que atraes a los hombres, con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres solo una yedra, bonita y olorosa Parecida al rosal Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes Que un pana su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer Pareces una rosana, bonita y olorosa Que atraes a los hombres, con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres solo una yedra, bonita y olorosa Parecida al rosal Pareces una rosana, bonita y olorosa Pareces una rosana, bonita y olorosa Dos jugos de los hombres, con